¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal, estamos de nuevo en Gears War Tactics, donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el cual tuvimos que recuperar una zona invadida por los locos, que es más de lo que ha hecho la coalición en Gears 1. Bueno, más bien en Gears Shot Men, ¿verdad? Que nada más lo único que se dedicaron fue a perder, y perder, y perder, y perder terreno. Pero bueno, de aquí se recupera. Desde aquí hasta Gears 3. Vamos a ver, ahorita que ya tengo parracas para mejorar. A canijo, dice por qué viajando. No sé, no me deja mejorar sus armas. Es lo que es terapia de grupo nivel 2. Simón, motivación de motosierra. Cuando es unidad, es la habilidad de ataque de motosierra, le doy la salud más baja, obtener 20% de evasión en este turno. Ok, curación crítica. La habilidad de curación de esta unidad tiene la probabilidad de atargar más 100% de salud adicional de salud. ¿Qué? Más 100% adicional de salud. Ah, ok. Simón. Recuperación de motosierra. Obtén esta unidad de la habilidad de ataque con motosierra. Cada aliado sana el 15% de su salud máxima. Ok, eso se ve interesante. Pero pues de momento ahí estamos. Al parecer este no lo puedo porque está viajando. No entiendo a qué se refiere con que está que va viajando. No puedo personalizarle sus armas, así que vamos con el Sith. La danza principalmente puntería, porque hijo de ti, vamos a ver cómo estás con la puntería. ¿Qué me da? Con esta unidad mate a un enemigo, obtiene 50% de prioridad de golpe crítico por este turno. Ok, ya sea cuando lo mate. Pues va. Armadura, casco. Pues me da más salud. Y la armadura. Paso de 30 de salud a 0. Al inicio de tu turno, la sanidad obtiene cuenta por seguridad de que el tiempo de recuperación de una habilidad al azar se reduzca en dos turnos. No, la voy a dejar como está. Y creo que ya queda, ¿no? Ya, ya queda. Bueno, vamos a misiones. Ah, sí, el objetivo opcional fallido. Ok, despliega uno más pesados. Carmen, Carmen, sí. Hijo, somos uno más pesados. Bueno, a ver. Los enemigos obtienen un 50% de rango de movimiento. Ah, hijos. A ver. Está bueno. Ok, esto es para cuatro unidades. Genial. Vamos a meter al Sith. Vamos a meter al Augustus. Este es pesado. No, la verdad, creo que es normalito. Vanguardia, explosión, apoyo, francotirador, vanguardia. Pesado, está ocupado. Viajando también. ¿Cómo lo que viajando, hijo? Supongo que es por la mesión de arriba, ¿no? Francotirador. Apoyo. Vanguardia. No, pues sí voy a meterme al Cole. Nivel 4. A ver. Un francotirador y... Y la exploradora. Voy a meter a... A ver, apoyo, ¿qué me das? Apoyo es de Lancer, pero es nivel 3. Mejor voy a meter al francotirador y al... Y al explorador. Así que... Con esto desplegamos. Dice algo y... Algunas de tus unidades tienen... Modos de armas sin equipar. Seleccione de editar para equipar mods de armas antes de comenzar. A ver... ¿Cómo cuál? ¿Tú? No, me quita precisión. 350. Municiones. Me quita municiones. No. De ti no. Tú no eres. Entonces... Eh... Cole, tal vez. Duran. Están en uso. En uso. En uso. Tal vez esto. Pues esto, sí. Ok. Pues creo que ya, ¿no? ¿Me desplegamos? Sí, listo. Sí, era eso. Ok, ok, ok. Tenemos datos confiables sobre un par de lugares de suministros en las cercanías. Y también las larvas, supongo. Aseguren esos bienes y tráiganlos de vuelta a casa intactos. Ok, ok. Está cargando. Cargando, hijo, cargando. Tenemos datos confiables sobre un par de lugares de suministros. Ok. Trágalos de vuelta intactos. Está bueno. Basta, supongo que va a ser como la otra de los... De los que vamos a llamar a estas. De los, de los, de los... ¿Cómo fue el nombre? Sembradores. Vamos a llamar a la edición. Vamos a llamar a los.. Inter step en el touch o TOCT? Cargando Se me olvida que tengo que dar Me acostumbro de comentar que cuando carga Empieza solo, pero no, esto es lo que tengo que dar Y hacer misión, ¿por qué? Ni idea Llega hasta esos suministros Antes que las larvas Ok Son dos, así que debíamos dividir He estado esperando esto A uno lo voy a llevar con el franco Que tengo, así, a uno lo voy a llevar con el franco Y el otro lo voy a llevar con el agnacher A ver, ¿cuál es más apropiado para el agnacher? El de acá se ve más apropiado Para el agnacher y este de acá para el francotirador Así que aquí Voy a venir con el francotirador Creo que llegó más Antes por aquí Muy bien Explorador reportándose Tú eres el agnacher, ¿verdad? Tú te vas de este lado Estás en el lugar más cerrado Entonces tienes menos posibilidades de que te den un Desde lejos Recibido Tú eres lanser Ok, tú también te vas para este lado Híjole, lanser no llega Paldición Bueno, por ahí Y la francotirador ¿Qué tan lejos llegas todavía? A ver Pues hasta aquí llegas Sí, estoy en ello Ok, ok Movimiento del enemigo Está bueno Drones Dos desgraciados Y un ticket Ok Hora de irse Dos de tres Dos de tres Dos de tres Todavía llego ahí De acá en dos y tres Aquí ya me he cobrado Dos de tres Ay, 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 ay Dos de tres Dos de tres Uy, dos de tres Apenitas Voy para allá Muy bien Atrinchérense Ok, aquí está Voy a poner una de estas Ah, claro que sí Perfección Tú eres la lanser, ¿verdad? Sí Uy, tengo Tengo Tres de cuatro Ok, ok, ok Aquí ya me cobra Ya me cobra más Me voy a poner A ser posible Me gustaría ponerme Ahí Pues que me cobra Más Tu, 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 tu Va a tener que ser Por aquí En marcha Sitio asegurado Que así se mantenga Y voy a poner una de estas De este lado Adelante Estoy lista Tú eres lanser, ¿verdad? Ok Ser posible Que llegar hasta allá No, no llega hasta allá Entonces a ti Te voy a poner Aquí Al ladito Es que te cobra la Jitipa Aquí estoy A ti te voy a acercar Un poco Para que puedas Disparar con el francotirador Desde aquí Puedo moverme Perfecto Según yo Ahí tengo drones Y demás Entonces vamos a poner Esto por aquí No da caso de que el ticket Algún otro sujeto se veniera Nada pasará por aquí Acabo el tiempo Aquí vienen Que tengo uno de cada lado Tengo uno de cada lado Ok, perfecto Perfecto Los veo Hijo de ese mozo No le vio Ok, este sí Y el ticket Hijo de ese mozo Hijo de ese mozo No manches Estaba bastante lejos Estos tickets no vienen amistosos Aléjalos Antes de que exploten Ok, ya tengo también por detrás Tengo más Desgraciadas por delante Hijo de ese mandarina Ok Hagamos esto Acción Puedo poner No, es que aquí no tenga más cobertura ¿Cuánto de horas De llegar aquí? Me cobra uno de tres Atención ¿Llegas? Golpe parcial Bueno, más o menos Otro Necesito más municiones Munición Creo que no llego hasta allá Aguantame Te voy a mover ligeramente Por acá Para que puedas darle Más certeramente Atención Y también a este de acá Ok A ti Es que tengo otro atrás Hijo de ese mandarina Voy a tener que meterte aquí Afirmativo Tengo un dron atrás Tengo 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 Hijo de ese mandarina ¿Qué demonios? Pues no sé No se quede bien Contigo Hijo Hijo de ese mozo No, sí Es que quede medianamente cerca Porque sin este hijo De ese mandarina No Muy buena puntería No tiene Hijo Muérete Si es posible Ok Se murió Tengo otro por aquí No De momento no Ya todavía me quedan Siete turnos Hijo de ese mozo Podré darle desde aquí Oh, sí Dime que me cobras uno Sí, sí, sí Me cobro uno Y vamos a matar al dron Le da poca munición Bueno, le bajé bastante vida Pero no lo maté Maldición No me ha llegado más 25% Se están moviendo Ok, ok Hijo de ese mozo Tengo una muy cerca Ah, me va a disparar Ya me disparo Ay, 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 ay También Tiene la otra Tiene la otra Tiene la otra Este se me ha visto aquí En este lado Uff Nada mal Ah, esto se me pega No, no me pego Uy, ay, ay, ay Esto se me pego Hijo de ese mozo Hijo de ese Mandarina Me pego Ok Hay que comenzar Este espectáculo Te mueres Necesito municiones Hijo de ese mozo Quería matar a los tres Con este Pero por eso No voy a poder matar dos Al Ah, tengo Tiene una protección aquí Hijas Los derribé Fuera de servicio Ok Aquí por si se acerca el dron Voy Bien ¿Le alcanzas a dar? No, 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 no Al otro Me recargo ¿Cuántas me quedan? Me quedan un movimiento ¿Verdad? Hijo de ese Mandarina Pues vas Yo me encargo Ok, espero que sí Porque si no Nada más Te vas a morir Aquí Tengo tres movimientos Espero lo que sea para esto Y además Va a ser Una zona De esta cosa Armado y listo Ten cuidado Ok, 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 ok Tengo idiota Ya no te manches Le di a uno Hora de matar Ok, ok, esto va a estar Chale Eh, canista no, canista no Porque no Bien Me van a terminar matando No terminé de matar Me hace falta el otro Pero al otro no le puedo dar Maldición Y es que si me muevo Tengo que recargar de todas maneras Hora de recargar Llévame allá Ok ¿Cuántos movimientos tengo con esto? A primer lugar tengo que recargar Bien, recargando Ahí estoy con Cole Hijo de ese momento No sé si me mata No, pero estoy muy cerca No te manches Que pez Está ahí al lado Hijo Como la fallas Ok Voy a poner una zona así Vigilando Y a este Que creo que Si puede moverse más Voy a hacer que mate Al de acá Está bien Hagamos esto de nuevo Ok Y voy a poner Una zona de este lado Yo me encargo De esta área Ok Y por favor Mátalo No, todavía no Otro uno más Hijo de ese Bueno, pues ya tengo Todavía otro Otro más ¡Qué pez! Casi no le hice daño Ay, 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 ay Me he dado el cachazo Ah, no te manches Es un boomer Lo bueno es que lo tengo De este lado Si no Que tenga el facturidad De este lado Si no vale Pispiote Ok Ok Terminemos con esto Esto que te cubres acá Porque va a venir un boomer Medio Ah, canijo No tengo Estoy con el Cobble Pues desde aquí Creo que me puede dar Cobertura Parcial hacia allá Así que la verdad Creo que Es válido Ah, necesito recargar Maldición Te leo Ok Voy a Acercarme aquí Porque El boomer ¿De dónde viene? Aquí tengo un ticker Hijo de eso Aquí tengo un desgraciado ¿Por dónde pueden bajar? ¿Por ahí o por acá? Ok Entonces lo voy a poner Por aquí No podrán pasar por aquí Y a este A este A este A este Hijo de ese monster A ti se te voy a meter Más para atrás En camino Ahí está Y Pongo También No, no, no Que te voy a poner De este lado De este lado Ahí confirmamos Vigilando Aquí estoy Ok A ti Tú ya de una vez Fusílate a este Aquí se me blanco Nivel 2 Ejecución Eh Voy a ejecutarme a este No, este no O sea que tienes Aquí al lado Queda poca munición ¿Qué pez? ¿Les dije ejecutar? Ejecútatelo Ah Es que le di con X Ejecútatelo Ok Y de igual manera Voy a meter Un Uno de estos Aquí Para que justamente Le dé después De esa zona Y no se No se ponga en medio Y al Cole Igual Una para allá Ok 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 Ay Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El Boomer No es tu día De suerte Bien desgraciado Hijo de ese Máser Nunca Ay el Boomer Hijo de ese Máser Hijo de ese Máser De muerte Gracias Esto moverme Aquí Dime que me cobras una No Me cobra dos Hijo de eso ¿Dónde me cobras una todavía? Aquí me cobras dos Me cobras dos Hijo de eso Mandarina Esto me cobro una Aquí me cobro una de dos Y no se No se si llego A darle con la granada Pero espero que si Lanzar granada Y apenas le baja vida Hijo de eso Vamos a Granada de fragmentación Recibido Estaré a matarlo Ya con este Me cobro una de tres Y tengo que recargar Hijo de eso A ver ¿Llegas? Dime que si llegas Pues si llega Arrojando una granada Ok Recargo Adelante Y no manches El Boomer está enorme O sea que Si no le das Es porque de plano Y ya Maldición Dos a tres Dos a tres Estoy bien Dos a tres Uy genial Dos a tres Voy a tener que mover hasta acá Voy a necesitar que le des al Boomer Hijo de Tengo que recargar ¿Qué necesitas? Pues que si puedes No, no puedo poder No, pues Quédate nada más Haciéndate guardia para ti La trampa está lista Tengo el tiempo Aquí vienen Van a matar a la tipa esta De la de Ignacio Se me ve un resto Se me ve un resto Y vienen más Y vienen más por mi Por mi izquierda Oh, maldición Bien Bien La mitad fácil Ya terminó Necesito ayuda Seguimos nosotros Ok Te vas a cubrir Aquí atrás Mi buen Cole Esto es que pongas Una zona Una kill zone Por aquí Aquí nos estableceremos Te escucho Aquí tú Mátalo Hijo de Dios Este aguanta un buen Sin munición Aguanta un 3 Piso de su mandarina Ahí está Contigo puedo levantar A ella, ¿no? Aquí estoy Ajá Quiero que levantes A esta tipa Levántame Y te voy a desplazar Hijo de eso No se no llega En camino A ti te puedo desplazar 3 de 3 Sí, 3 de 3 Hay meros Y yo yéndome Por el lado más largo Ay, el tíker Me olvidé del tíker Ay, sí Para todos Ay Tengo a uno Voy a entrar Sí, entra Hijo de Dios Tengo otro Y vuelvo a entrar Sí, entró Uy, no me pega Por milagro Sí, los tíkers No te manches Los tíkers Hijo de Dios Sí, es como se hace Ya la tiraron Maldición Un par de cargas más Deberían bastar Hagamos que esto Fuente Primero que nada Voy a revivir Bueno Aquí Parece que tenemos La más cerquita de él Para gastar Lo menos posible De movimientos Y a ti De favor Revíveme Revívela Te debo Aquí Ahí está Perfección Y a ti Te voy a acercar Acá Que es donde más Donde más fuerzas necesito Está bien ¿Alguna idea? Pues que dispares A uno Te dispares a otro Te recargo Y Cole Que le dispare al último Que le dispares a este No te manches O sea Tomás municiones Estás aquí hijo Estás aquí no Hasta nunca No puedes darle Está bien A ti Te voy a poner una zona de cobertura Hasta de allí Voy Ten cuidado Hijo Estamos en un francotirador Me fijo Por ahí atrás Vienen Dos Un granadero Y dos drones Ok Me deshago del Del francotirador Y tengo que Traer gente acá No Necesito A la Antiradora Por favor Le puedes dar otro Necesito municiones No más No tengo nada Si le dio No, no le dio Hijo Eso Mandarina Contigo no puedo Sí Dos de tres Sigue siendo dos de tres ¿Verdad? Sigue dos de tres Voy a salir Mátalo de favor Por favor Por favor Hijo Un montón de tonterías Esto es bien Bien de hielo Hijo Si vamos a hacer Hijo 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 Te manda Una teuta Queda esto Hace un buen rato Ahiita Te digo Gente Se acabo El tiempo Aquí vienen Acerca a ti Hijo No No Se acercan Agachado Ok Esa otra gente Ya Paldición Unción cumplida Ya Uy Qué buena Uff Pues ya quedó No Sigue Va a faltar más Asume Adjetivo Legendario Telescopio Ok Bonus de precisión Gracias Gracias Ay El que me necesita Darle precisión Es al viejito Porque no manches Mugrio Viejito Está Está bien Lelo Con la puntería Me cae No Qué fea Situación Bueno Entonces ya Por aquí vamos a dejar Este video Todo bonito Todo hermoso Todo precioso Y nos vamos a ver Hasta el próximo video Nada más Ahí está Hijo de esa mandarina Sí No, no, no ¿Quién es? Sí, sí A ti Si puedo Ponerle una mira Porque no manches No es cierto Es el coble El que está El que está cañando Es el coble El coble El coble Strength coble A ti Te voy a poner Esta mira Porque Hijo de eso Estás muy cañón Hijo Y el Sith El Sith ya tiene Mira, ¿no? Según yo Sí No Tiene la por defecto Pero por alguna razón Tiene más chida Exposición Así que Bueno Luego A ella Le voy a meter A ver Que puedo Con esta unidad Recibe el primer Disparo Con un cargador Completo Obtiene una Bonificación De 15 De daño Dispara Contra un objetivo Que tenga toda la salud El disparo Obtiene Una bonificación De daño Del 50% Esta me interesa Y Esta que es Cuando esta unidad Derriba o mata Un enemigo Al tiempo de recuperación De una habilidad No me interesa tanto Disparo Con una bonificación A presión De más del 40% Y una bonificación De daño De más del 40% De estabilidad Cuesta dos acciones Hijo Este monstruo Pues voy a poner esto Sí A mí ahí Está la versión 2 Usume Pero ya no me alcanza Ah sí Sí Pues sí De una vez Y hasta ahí Está la versión Tres hijos Un monstruo Está bueno Pero por el momento Vamos a dejar esto Por aquí Así que muchas gracias Por ver De like si te ha gustado Suscríbete si estás suscrito Comparte con todos tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pásate por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pásate por mi canal de Facebook Ve mis videos De más te gusta Te plazca Y te apetezca Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta luego Y Adiós Adiós Adiós